¡Suscríbete! Nuestros precios son incomparables Tenemos galonera, tenemos overlock, tenemos zeta Incluso te presentamos también nuestras cortadoras Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde Es en la Rua Zilda 975 O nos puedes llamar al número de celular El 96726-5895 Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado Y lleva el producto hasta tu casa Así que puedes entrar en contacto con vosotros Que distancia no es el problema Venga con Máquinas Mari Y ahí Bueno, entonces tú admites que tú Estabas en el asalto ese día Sí, yo admito ¿Quién son los jóvenes que estaban envolvidos? Estos son los nombres de ellos Ellos me llamaron para asaltarlo Sabes que al contarnos eso Estás sentenciando tu muerte, ¿no? Yo sé Bueno ¿Dónde ellos se quedan? Ellos se quedan En una entrada de una favela Ellos siempre están ahí Bueno Entonces Tú sabes que Bueno Tú sabes que al estar aquí con nosotros Tú Has concordado en Depor contra ellos públicamente Sí Sí Yo sé ¿Por qué estás haciendo eso? Yo tengo un hijo Que está secuestrado Y necesitaba del dinero Bueno Fue de esa manera que yo decidí Contar toda la verdad Era lo que yo necesitaba hacer Con el compromiso De que a través de esto Yo conseguiría La ayuda de aquel señor De edad Aquel abuelito Aquel idoso Que se comprometió a ayudarme Si es que yo contara A la policía Quienes fueron los que Asaltaron su casa Yo no pensé dos veces Yo decidí contar la verdad Expliqué mis motivos Expliqué las razones Y aconteció todo lo que aconteció Entonces tú eres una de esas personas Que estaba allí adentro Sí Una de esas personas soy yo Estás arrepentido Mi hijo está secuestrado Mi hijo está secuestrado Y es por eso que yo he hecho eso Porque Yo necesitaba de dinero ¿Sabes? Necesitaba de plata Y en mi desespero Yo acabé cayendo En esa tentación Porque aparentemente Era un dinero fácil Aparentemente Era un dinero fácil Entiendo Ellos fueron Prendieron A los que hicieron Todo eso Ellos dijeron Que No iban a contar Que yo conté todo Pero es obvio Es obvio Que ellos se darían cuenta Es obvio Que ellos se darían cuenta O sea No hay como No se den cuenta De eso Es obvio Que ellos saberían Que yo he contado todo Bueno Yo iba a tener el dinero Para salvar a mi hijo Pero no iba a tener Una manera De salvarme a mi Pero a esta altura Yo Yo sinceramente A esta altura A esta altura Yo prefería Morir Si es posible Pero salvar A mi hijo No importa Lo que tenga Que acontecer A mi hijo Yo quiero salvar Fue por esa Sazón Que Yo los Entregué A todos ellos Uno de los Policías Que era El Investigador Principal Haga Yo mi caso Y me ha dicho Explícame un poco ¿A quién estás Debiendo dinero? ¿Era ellos? No Entonces ¿A quién debes? Es un grupo De personas Son personas Peligrosas ¿Sabes? Ellos ¿Quiénes son? ¿Tienes alguna foto? ¿Tienes algo? Quizás yo te pueda ayudar No señor Nadie me puede ayudar Nadie me puede ayudar Nadie me va a ayudar Porque Sinceramente Yo Yo no sé Que voy a hacer ¿Sabes? Yo no sé Lo que voy a hacer Yo estoy desesperado Yo estoy desesperado ¿Sabes? Yo... 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 Yo no sé Yo no sé Yo tengo miedo de todo ¿Sabes? Yo no sé Yo no sé Calma Conseguime las fotos Aquel delegado se llamaba Isaías El investigador Él comenzó a pedirme evidencias Tienes mensajes Tienes mensajes Tienes audios Tengo todo Todo yo tengo De lo que ellos me hicieron Yo... Yo... Yo tengo todo Déjame ver aquí A ver Déjame observar esto de aquí Dame dos días Y yo voy a investigar Ellos te han hecho eso ¿A cuánto tiempo? Ya es mucho tiempo Que ellos me están haciendo eso Y... Yo les debía Apenas 10 mil Y después pasó A 15 20 30 Y ahora ya no sé ¿Cuánto les debo? Se hizo mucho dinero Pero... Yo estoy preocupado Yo ya no sé Más qué hacer ¿Sabes? Tengo miedo ¿Estás seguro Que ellos están Con tus hijos? Con mi hijo Mis otros hijos Yo tengo 5 Están en insegurança Con mi esposa Pero... Tengo miedo Tengo mucho miedo Por favor, señor Ayúdenme a recuperar A mi hijo Yo he denunciado A los tipos Y esos tipos También se van A vengar de mí Bueno, es muy probable Que sí Es muy probable Que se vengan Vengan de ti mismo Pero calma Calma Yo te voy a avisar todo Aquel señor Comenzó a hacer Las investigaciones Él comenzó A investigar A fondo Quién eran Los hombres Que me estaban Haciendo eso Él me llama Una tarde Y me dice Hoy Sí ¿Consigues ver Para mí Más personas Que fueron Afectadas Por ellos Puedo tratar De buscar Yo no sé Es que Sinceramente Las personas Yo no sé Yo no sé Bueno Averigua entonces Por favor Por gente Yo traté De buscar Personas Que fueron Afectadas Por ellos Solo que Estas personas Que también Eran bolivianos Tenían miedo De contar No, no ¿Dónde te estás Metiendo? ¿Dónde te estás Metiendo? No hagas eso Esa gente Es peligrosa No, yo no voy A denunciar Por ahí Me hacen algo A mi familia Estás loco No, yo prefiero Que me lloven No, no, no Estás loco Yo no voy A denunciar Nada Por favor Denunciemos Porque si vamos A denunciar Ellos van a parar De hacer eso Con las personas Si vamos A denunciar Ellos van a parar De hacer esas cosas Con las personas ¿Me entiendes? Tenemos que hacer Con que ellos paguen No, vos estás diciendo Eso porque Estás pensando En tu hijo No estás pensando En nosotros Estás pensando En vos Es obvio Que estoy pensando En mí Pero también Estoy pensando En las otras personas Que pueden caer En la trampa De ellos ¿Será que ustedes No se dan cuenta Caramba? No, yo no voy a denunciar Nadie quería denunciar Nadie quería denunciar Nadie quería contar Sabes A la policía No, esa situación nadie quería hacer algo, yo intenté reunir compatriotas, mas nadie quería, yo le dije eso nadie quiere, eh nadie va a querer, mas sabes lo que yo he descubierto, encontrame conmigo mañana en la cafetería, yo te voy a contar todo lo que yo he descubierto, que has descubierto, el colombiano, el colombiano vino de Colombia obviamente, haciendo parte de una organización criminosa, ellos ya extorquían personas en Colombia y son buscados por porte de arma, porte de drogas y secuestros, ellos han llegado aquí a Brasil en los años 2008 y 2009, ese colombiano tiene 10 hermanos, entre ellos un hermano que creció acá y es policía, lo peor es que dentro de ese sector hay policías envolvidos, pero eso no es lo peor, como así, hay bolivianos que están envolvidos en eso, tus contes años, como así mis contes años, hay bolivianos que están envolvidos directamente con ellos, consiguen las personas para el préstamo y ganan un porcentaje, incluso hay bolivianos que indican a ellos quien ya tiene casa propia, quien tiene dinero y es ahí donde ellos asaltan, es una cuadrilla, ahora tú has notado que cuando te has ido a Bolivia, ellos sabían donde estaban tus parientes, sí, sabes por qué, no, uno de tus cuñados está envolvido directamente con ellos, mi cuñado, conoces a este hombre, es mi cuñado Felipe, sí, él está envolvido directamente con el colombiano, por eso ellos sabían donde vivías, por eso ellos sabían donde estaba tu esposa, en qué colegio tus hijos estudiaban, porque hay bolivianos que ganan una parte del dinero, de los intereses que estos hombres cobran, ¿me entiendes?, es una cuadrilla, una cuadrilla donde bolivianos traicionan a propios bolivianos, jefes de organizaciones, representantes, que ganan un dinero para denunciar a su propia gente, eso es imposible, un boliviano nunca haría eso con otro boliviano, créeme, eso pasa con peruanos, con chineses, y obviamente que también con bolivianos. ¿Entonces yo nunca voy a conseguir salir de esa deuda? Mira, podemos iniciar un proceso, hay evidencias, hay pruebas, pero nunca vamos a ganar. ¿Por qué? Segundo las pruebas que tenemos, la prefectura de San Paulo está conectada directamente con ellos. El prefecto o políticos que están envolvidos reciben dinero de ahí. La fiscalización es solo una capa para hacer pensar que hay fiscalización. Porque si la prefectura quisiera, créeme, mira, a mucho tiempo no existiría la feria de la madrugada. Pero estos hombres se adueñan de las calles porque la prefectura les permite. Porque ellos dan dinero a la prefectura, a los policías. Y por eso nadie hace nada. Y nunca nadie va a hacer. Ellos te van a matar y nadie va a reclamar. Tu caso va a ser entesado como cualquier otro tipo que fue preso, que hizo una acusación, una teoría de la conspiración. Si. Eres apenas una pieza en esta tabla de ajedrez. ¿Te acuerdas quién te ha indicado para este colombiano? Yo lo encontré sin querer. Mas alguien te indicó al otro brasilero. Porque a lo que estamos informados hay otro brasilero que te está buscando. Si. Ese brasilero que te emprestó dinero es su socio del colombiano. O sea, el colombiano te emprestó dinero a través del brasilero. Estás pagando de un lugar a otro lugar doble deuda, doble juros para alguien que es el dueño y el que comanda todo. Yo no puedo hacer nada. Infelizmente no puedes hacer nada. Lo único que te queda, con todo respeto, es callarse mediante todo esto. ¿Cómo así callarse? No denuncias. Vas a conseguir el dinero. Te prometieron ayudar, ¿verdad? Sí. Hagas a tus hijos y andate lejos. Andate a Bolivia con tus hijos. No vuelvas más a Brasil. No pises más en esta tierra. Porque te van a matar. Y peor cuando descubran que tú sabes todo lo que te estoy diciendo. Es que no consigo creer que esto está sucediendo. Yo no puedo creer en esto. O sea, yo... Calma. No te desesperes. La vida es más dura de lo que te imaginas. Entonces no adianta que busque abogado ni nada. No adianta. Otra cosa. Muchos bolivianos que desaparecieron. La investigación apunta que ellos fueron los principales autores de ese desaparecimiento. Muchos boliviano. Muchos boliviano. Muchos bolivianos que aparecieron muertos en Coimbra. Ellos fueron los autores. Incluso. Niñas que desaparecen. A veces son ellos. No se puede confiar en nadie. Ni en el propio boliviano. No. Cuidado, eh. Tu propia gente está matando su gente. Y todo por dinero. Aquel señor, investigador y coordinador del sector, me dio un abrazo y me ha dicho. Toma. Son las pruebas. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué te estoy ayudando? Porque yo prefiero hacer el bien. Nunca nadie me ayudó así. Gracias. Gracias. Yo solo quiero que recuperes a tu familia. Gracias. Y yo te agradezco a ti. La señorita que ha salvado, impidiendo que le abusen. En el asalto. ¿Por qué hiciste eso? En el asalto. Porque yo tengo hijos. Que bueno. Te lo voy a conseguir pasaje para Bolivia. Paga tu deuda y andate. y no vuelvas nunca más. Y yo no entiendo por qué me estás ayudando tanto. Porque la niña que has salvado es mi hija. Y el Señor que has llevado al hospital es mi papá. Y yo me moriría si algo pasaría con ellos. La vida da vueltas. Y una decisión. Te puede costar todo. Señor, ¿todo bien? Yo no sabía qué era tu hijo. Gracias por ayudarme. Hoy día mi sobrina, mi nieta, estaría... destrozada más. Gracias a tu actitud, eso no pasó. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudarte. Nosotros vamos a ir a hablar con el tipo. Yo le pedí a mi hijo que hable con ese colombiano. Lo van a intimidar. Y nunca más te van a molestar. Vamos a pagar tu deuda. Quédate tranquilo. Y andate a Bolivia. Has escuchado el capítulo 10 de la historia El colombiano. Dentro de algunos minutos el penúltimo y último capítulo de esta historia. No salgas de sintonía. No salgas de sintonía. Subtitulado por Jnkoil Gracias.